Bienvenidos al Instituto Cervantes de Fez. Bienvenidos al Instituto Cervantes de Fez. Je pense qu'aujourd'hui la langue sera plutôt espagnole. Mais vous comprenez très bien. Je ne sais pas si tout le monde comprend le français ici. Mais bien sûr, on va parler à la langue de Cervantes, comme il faut, à l'Instituto Cervantes. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour présenter cette journée d'étudios sur intercambios et partage autour du Mediterrané. Je veux remercier en premier lieu au Directeur Regional de la Cultura, du Ministère de Cultura et de Comunication, le monsieur Hassan Germain, qui est de chemin, il revient de l'autre poste, il est là, mais il va arriver au long de la matinée. Il va arriver au long de la matinée. Il va arriver à plus de 4 heures de conduce, depuis où il est, le ministre de Cultura, mais il va arriver au long de la matinée. Je veux aussi remercier à Mohamed Mezzin, le président de la Fundation Ibn al-Hatib, aquí en Fez, la Fundation 3 Active, un bon collaborateur de Cervantes. Je veux aussi remercier à Mohamed Mezzin, le professeur de la Université del Marais-Pisadi, et, évidemment, une partie du comité de l'organisation et, segurement, c'est l'album de ce rencontre. Merci d'être ici. Il est un conocido de l'Institut de Cervantes. Il connaît cette maison très bien, parce qu'il est ici quand sa espèce était la directrice de ce centre. Je veux aussi remercier à Mohamed Mezzin, l'administratrice du centre, qui s'est délivé pour faire ce possible, toute la partie technique, à Shaima, notre collaborateur aussi, le travailleur du centre, à Maribel, la bibliothèque, et, en général, à tout le équipe du Institut de Cervantes, pour toujours travailler, s'être seulement un, et formant un bon équipe. Bienvenue à Francisco Vidal Castro, de l'Université de Jaén, à Diego Omero, de l'Université Adolfo Ibáñez, en Chile. Un long voyage pour arriver jusqu'à ici. Nous sommes très contents de tenir la présence de ce grand continent americain. Agradecer, aussi, à Asunta Polizzi, de la Université de Palermo, aussi à Jim Ben-Marchub, de la Université de Abdelmalek Esadi, et à Ambra Pinelo, de la Université de Palermo. Agradecer la presencia del señor Ben-Amag, que está aquí con nosotros, una vez más. Muchas gracias. Y de todos los dos, del representante también de la Casa Córdoba, que está aquí hoy con nosotros, esta magnífica institución que prepara a los estudiantes de FED para pasar la selectividad y poder estudiar en España. y muchas gracias por su presencia hoy aquí, y a todo el mundo, a todos los otros participantes. No me voy a extender mucho, decir que tenemos un panel de ponencias realmente muy interesantes, desde esta doble presencia de Međiníes en FED y Nazaríes en Granada, a esta reflexión sobre la figura de Im al-Hatib. También, luego tenemos una segunda sesión que veo que está muy centrada en el tema del pensamiento, el poder y la prensa. Creo que es un tema de rabiosa actualidad. Nunca, como hoy, la prensa había tenido un poder de influir en los poderes que no tienen. Hoy en día. Y hablaremos desde el protectorado hasta esa figura entrañable que es para nosotros los españoles Manuel Vázquez y Montalbán. También, el papel de la prensa internacional en la primera guerra mundial en Tánger. Y una conferencia que me ha llamado mucho la atención, porque la conocemos poco, es esta sobre la revista Legiones y Falanges. Una revista publicada durante los años más duros del franquismo, en plena Segunda Guerra Mundial y que creo que se publicaba simultáneamente en español y en italiano y que era una defensa a ultranza del régimen fascista de Mussolini y especialmente del régimen franquista español. Bueno, poco más añadir. Yo muchas veces pienso, y lo he dicho en repetidas ocasiones, que Marruecos y España son como dos espejos que están uno delante del otro, que se reflejan mutuamente. A veces ese doble reflejo produce distorsiones en la percepción del otro y, por lo tanto, este tipo de conferencias de encuentros son muy importantes. A veces los españoles nos cuesta, y conocemos poco Marruecos, tenemos un déficit, creo que España debería conocer mucho mejor Marruecos, pienso que los marroquíes conocen mejor España que nosotros, Marruecos, y decir que realmente tenemos una historia compartida, tenemos incluso una sangre común que ignoramos muchas veces y, por lo tanto, este encuentro que propone realmente un acercamiento entre esas dos orillas que están totalmente separadas hoy en día me parece una gran necesidad. Como decía un amigo mío, un profesor de la Universidad de las Islas Baleares, me decía que ese mare nostrum de los romanos se convierte en un mare vostrum de los árabes para que sea, finalmente, un mar de todos nosotros y podamos realmente vivir en paz. Sin nada más, por favor, Mostafán, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo estoy aquí en representación del director regional del Ministerio de la Cultura y de Comunicaciones, el señor Hassan Adnan, que es uno de los patrocinadores y también alma de este encuentro. Aprovecho para agradecer al director del Instituto de Servantes, en la sede de FES que nos alberga. Yo, personalmente, tengo muchísimo cariño a esta casa y más a la ciudad de FES, donde he estado trabajando en la Universidad de la Facultad de Tárneres. Es una ciudad que marcó mucho mi vida y me alegra mucho de ver también aquí amigos, Brahma, Sikarim y otras personas que ya desde hace más de 20 años que nos conocemos y trabajamos. Las gracias también van dirigidas al director de la Fundación Ibn al-Hatib. Sí, nos conocemos cuando me llena el decano de la Facultad de 6. Y luego, yo soy miembro de esta Fundación y hemos organizado muchísimos congresos, reuniones, tanto aquí, tanto en FES, en Jaén también. Y la idea de este encuentro, yo, es reunir esas piezas que cuando se juntan dan algún resultado. Y la idea es esto, a través de la Fundación, a través del Instituto Servantes y a través también del Ministerio de Cultura y de Comunicación, preparar un programa que quizás sería el inicio. Usted, señor director, acaba de hablar de la revista Legiones y Palánges. Pues esa revista ha sido, era el proyecto que hemos trabajado en Italia. Dio lugar a un libro que se publicó con una de las mejores editoriales, Peter Lang, y está en el mercado, y es un proyecto sobre prensa y poder. Y quizás, por eso, las dos conferencias, para que FES y Ibn al-Hatib, porque Ibn al-Hatib nació en Loja, Lusha, y está bien enterrado. Y quizás es un punto de unión entre España, y yo voy a dejar al Profesor Mezzin, que sabe mucho de Bluja-Hatib más que yo, lo llaman el de dos vidas, el de dos muertes, porque ha muerto de dos jornas, el de dos cálamos, dos plumas, porque escribía. Entonces, es una persona mítica, una persona tan importante, que para FES y para Loja, sobre todo, es un punto de unión. Por supuesto, doy las gracias a todos los profesores que usted ha nombrado y que están aquí. Son más que profesores, son amistades y que se han trasladado desde lejos. También doy las gracias a las profesoras chilenas, Ana y Andrea, que también han insistido en estar con nosotros para estar aquí en FES, aunque estaba yo en otro programa de Casa Blanca. Y nada más, en nombre de la Dirección Regional, que yo ahora represento aquí, profesor Casa Blanca, os da las gracias y la bienvenida para estar pronto con nosotros para saludar a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, M. le Président. Cette fois-ci, vous allez devoir supporter un discours en français. Voilà. Alors, d'abord, je suis vraiment, je suis là en tant que responsable et que président de la Fondation Ibn al-Khati, qui est une fondation qui a vu le jour en 2003 et qui est en relation avec la Fondation Ibn al-Khati, qui se trouve à Loha, près de Grenade, comme vous le savez, là où est né Ibn al-Khati. Il y a donc deux fondations ibn al-Khati, l'espagnol et la marocaine. Et nous travaillons ensemble, nous avons travaillé ensemble pendant au moins dix ans après, avec les élections espagnoles, avec les changements politiques qui se sont produits en Espagne. Nous avons axé notre recherche et nos activités sur le partage, sur la collaboration entre les deux religions, les deux cultures, les trois cultures, je puis dire, culture musulmane, chrétienne et juive. Et nous avons organisé plusieurs colloques internationaux sur le dialogue des cultures. Et nous en organisons un bientôt, pendant le mois de novembre prochain. Et je suis parti directement pour vous faire connaître la Fondation, simplement pour que vous sachiez à partir de quelle tribune je parle. Mais avant cela, bien entendu, laissez-moi remercier mon collègue et ami M. Oscar Pujol pour sa collaboration effective et de tous les jours, ici à Fès, avec la Fondation Ibn al-Khati et avec les différentes institutions, ici à Fès, qui s'occupent de culture. Et je crois que M. Pujol connaît maintenant pratiquement tous les gens qui travaillent sur la culture, sur le rapprochement entre l'Espagne et le Maroc. Ce n'est qu'une très, très bonne chose. Et je le remercie aussi pour avoir accueilli cette rencontre, cette journée d'études, ici dans ces beaux locaux, que j'admire personnellement, puisque je les admire parce que ce n'est pas du tout luxueux, mais c'est accueillant pour un universitaire, pour un chercheur, on est vraiment bien. Et même pour des débats comme cela, je crois que pour moi c'est un peu l'idéal d'accueillir des intellectuels, d'accueillir la culture, les Marocains et leur culture, et d'accueillir les Espagnols, les Latins et leur culture. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc je vous remercie M. le directeur de l'Institut Serrantez de Fès, d'abord pour son travail et aussi pour son amitié, puisque nous collaborons ensemble dans le cadre de nos institutions, nos deux institutions. Troisième chose que je voulais dire, pour ne pas être long, je voulais dire aussi que c'est toujours une occasion, une occasion intellectuelle, riche, de rencontrer des gens comme vous. Quand mon ami, c'est Moustapha Abadi, qui est membre de la Fondation Legislative, et qui travaille beaucoup avec nous, qui travaille beaucoup aussi avec l'Université marocaine, la Casalanca et l'étranger, quand il m'a proposé cette montre, j'ai tout de suite accepté, parce que ça va dans le sens de ce que nous faisons à la Fondation Legislative. Et nous avons pensé que le meilleur titre, à partir de ces communications que vous nous proposez, était un peu le partage en Méditerranée, le partage de la culture, le partage des idées, le partage des débats. Et je pense que le titre qu'on a donné à cette rencontre va bien avec ce que nous voulons tous. Et comme vous l'avez constaté sur le programme, nous avons partagé le programme en deux petites parties. La première qui s'occupe donc des Belchati, et la seconde qui s'occupe des personnages mérinides de Fès à Grenade, et le personnage nazarie de Grenade à Fès. En fait, cette première communication, elle résume un peu un colloque international que nous avons organisé il y a de cela une année, sur Fès et Grenade, au XIVe siècle, les échanges culturels et les échanges, c'est-à-dire le soutien des deux villes. Et d'ailleurs, bientôt, va sortir la publication de ces actes, avec Mme Aziza bin Nani, avec l'association des amis des relations maroco-espagnoles, qui va être bien, puisqu'il y a de belles communications là-dedans, entre autres une communication sur Ibn Khaldoum et Ibn Khatib, une relation difficile, mais productive. On a essayé de mettre les deux en même temps, pour voir un peu cette composition, cette situation au XIVe siècle, qui fait qu'il y a des échanges, mais il y a une concurrence, il y a une volonté de se dépasser, il y a une production intellectuelle extraordinaire. Et donc, on avait fait ça, et on avait prévu, je ne sais pas où en est le projet, mais on avait prévu de faire la deuxième session à Grenade. Et à ce moment-là, si nous la faisons, et ce serait le plaisir, bien sûr, de vous inviter à participer avec nous. Dernière petite chose que je voulais dire dans ce mot, je crois que j'ai été un peu long, veuillez-moi l'excuser, c'est que nous préparons un numéro spécial de la revue, de la revue Esperi Samouda. Esperi Samouda, qui est une vieille revue, qui date des années 1920, et qui a résisté, et qui a publié beaucoup de choses, qui avaient été fondées par les Français, à l'époque, sous le protectorat, à l'Institut des hautes études, et qui a continué, qui a beaucoup publié, qui a fait beaucoup de choses, et qui a proposé qu'on fasse un numéro sur la ville dans le monde musulman. La ville dans le monde musulman. Et jusqu'à maintenant, il y a à peu près 25 personnes, 25 chercheurs, qui travaillent sur la ville, qui ont répondu à l'appel, nous préparons donc ce numéro, et j'en profite du haut de cette tribune, pour proposer à mon ami Francisco Vidal Castro, qui travaille aussi, je pense, sur la ville, s'il peut nous faire quelque chose, nous nous joindrons son nom à cette liste, et nous avons déjà deux collègues espagnols, qui sont avec nous, je vais vous donner les noms par la suite, voilà, et il y a des Français, des Américains, des Anglais, des Marocains, des Tunisiens, donc c'est un numéro spécial de la revue l'Hispérisme, que nous préparons donc, nous avons carte blanche, et l'idée, c'est de faire un travail sur, où on est arrivé, la réflexion, et l'écriture, sur la ville musulmane, par exemple, chez les orientalistes espagnols, chez les chercheurs aujourd'hui, espagnols aujourd'hui, comment ils traitent la ville, dans le monde musulman, au Maroc, aussi, en Europe, etc., et, c'est assez varié, comme intervention, je vous en reparlerai par la suite. Voilà donc, ce que je voulais dire, mais je termine, simplement, en vous remerciant tous, d'être venus à Fès, nous apporter votre savoir, nous apporter votre contribution, à ce partage, autour de la Méditerranée, et, j'allais dire, bonne journée, oui, bonne journée de recherche, et de réflexion, et de divin. Merci à tous. Merci à tous. Bonne, me gustaría, pour les deux premiers ponentes, Francisco Vidal Castro et Diego Neno. de la même façon, en la même façon, de la vie de la histoire en les socièdades musulmanes. C'est, surtout, parce que le origen et le développement de la discipline historique en le monde musulmane a seguir dans les dérômes en maîtris dont entre les şimaux, et no, il y en les dérômes, quand nous nous donions à la même façon, une véritable histoire sociale, ou un exercice interprétit de la manières la obra de Ibn Khaldun. Antes de aquello, el cultivo de la historia responde a los fines menores, la fijación de los acontecimientos en el censamiento de un gobernante o de una dinastía, la consignación de acontecimientos cotidianos efímeros, etc. La preocupación y el acento están puestos, más de las veces, en el estilo más que en el contenido, lo cual se manifiesta a ratos en el desarrollo de un discurso más objetivo que objetivo. De ahí que muchos autores se preocupen especialmente de la escritura y los insectos poéticos, en fin, toda una serie de elementos ornamentales que definirán a la temprana historiografía musulmana. No obstante, conforme el dominio islámico se vaya consolidando y su crecimiento se manifieste en una rápida expansión, los géneros historiográficos irán mutando desde aquellos relatos que se insertan en una dimensión local hasta aquellos esfuerzos por consignar una historia global, que no solamente incorpore las diversas provincias, sino que también inserte a la historia de las sociedades musulmanas dentro de un relato mayor, en ese sentido una historia de carácter universal. Por lo tanto, en términos de síntesis, tenemos una historia que se construye desde el relato oral y que se consigna en aquella historiografía inicial ligada a las acciones de conquista y biografía del profeta Muhammad hasta aquella historia mayor que da cuenta del sentido y trayectoria de la civilización musulmana como parte de un gran relato. Aún así, la historia no fue un género cultivado con ahínco en los primeros momentos, por las preocupaciones estaban centradas en la fijación de los aspectos teológicos de la religión. Como mucho mayor cultivo recibieron las disciplinas literarias, pues la dimensión oral de la sociedad beduina estaba revestida de una serie de elementos estilísticos que siguieron teniendo resonancia. De esta forma se entiende el valor e importancia que el género poético alcanzó en los inicios de la expansión del Islam. No obstante, la preocupación por fijar las bases espirituales de la religión llegó al desarrollo de una disciplina que ayudó a la validación de las noticias, sobre todo aquellas que se referían a los dichos y hechos del profeta. Esta misma herramienta facilitó la verificación de las fuentes que se utilizaban en la construcción del relato histórico. A partir de allí, la metodología de trabajo adquirió vibretes y se se quiere más científicos. Con toda la historiografía arbo-bilámica no se centró solamente en aspectos despectivos y estilísticos. Entender a Ibn Hanlún también significa comprender una ley historia intelectual en la cual la disciplina histórica se fue afirmando como un elemento de validación política hasta transformarse en herramienta útil en la comprensión del comportamiento humano. Esa intersección entre descripción y utilidad es donde se sitúa Ibn al-Jatil. Conocido como el gran polígrafo nazarí, figura intelectual de Fuste, su vida es fuente esencial para comprender efectivamente su visión de la historia. Nacido en Loja el 15 de noviembre de 1313, fue tatarabiente de Zayl, quien recibió por parte de los habitantes de Loja el nombre de Ibn al-Jatil, debido a su oficio de predicador en la mezquita. Este cargo siguió siendo ejercido por miembros de su familia, la cual recibió el nombre de los Baro al-Jatil, descendientes del predicador. Debido a que su padre, Abdala, colaboró en forma activa para que el sultán Ismael I lograra el trono, éste lo premia con un elevado cargo en la administración, el cual mantuvo durante los gobiernos de Muhammad IV y Yusuf I. Este último, además, le confió la Secretaría de Estado, en donde compartiría funciones con Ibn al-Jatil, quien a la postre sería el principal maestro del joven Ibn al-Jatil. Todo esto le permitirá coerse con los círculos intelectuales más destacados de Granada, de donde recibió la más selecta instrucción que podría esperarse. La muerte de su padre en la Batalla del Salado de 1340 fue el hecho que le permitió asumir funciones en el gobierno nazarí como secretario subyar de su maestro Ibn al-Jatil. De aquí en adelante, Ibn al-Jatil tuvo una carrera ascendente, pero no exenta de rivalidades. Estas se debían principalmente al hecho de que iba concentrando el poder y la confianza de los distintos sultanes a los cuales sirvió. Como diplomático fue enviado por el sultán granadino a la corte del Meriní Abu Qiyan para expresar sus condolencias por la muerte de su padre. Ese fue el inicio de su relación con el Madre, hecho que marcará su destino. Las enemistades, producto de las envidias que desatan el poder, no se hicieron esperar. La más importante, la del vizir de Ridwan, quien ayudó a que fuera apartado del entorno del sultán. Pero el levantamiento que se generó contra este último facilitó la partida del polígrafo al exilio aquí en Fez. Ibn al-Jatil se instaló en Salir, alejándose así del soberano. En fin, durante el tiempo que se mantuvo en Salir, tuvo una gran actividad intelectual que lo mantendría alejado de la política, cultivando fundamentalmente su actividad literaria y científica, todo lo cual podía ser, ya que no debía preocuparse de las cuestiones económicas, dependida de una generosa pensión otorgada por el sultán Meriní. Cuando el sultán Mojáez Quinto volvió a su exilio a Magrebí y recupera el trono de Granada en 1362, pidió la colaboración de su antiguo ministro para que la acompañara. Sin embargo, éste se negó a seguirlo, decisión que también tendrá consecuencias para su futuro. Finalmente regresa a Granada, pero seguirá extrañando al Magrebí, a donde huye en 1370. En aquel momento fue reemplazado por Ibn Sandovac, quien se encargará de levantar una serie de acusaciones en su contra. Producto de lo anterior, su vida fue reclamada por Mojámez Quinto. Entonces, Ibn al-Hatir fue detenido bajo la acusación de establecer propuestas heréticas. Esa misma noche fue estrangulado y enterrado en el cementerio Bak-Masrug. Al otro día su cuerpo apareció con el pelo chamuscado. Fue nuevamente enterrado. Por eso esperan por muertes. Ibn al-Hatir es historiador. Si bien su vida fue el tema estumultuosa, su condición de funcionario dedicado al círculo áulico de Granada le otorgará una experiencia y una ventaja en el conocimiento de los entresijos del poder. No por nada declarará, yo soy el Johaina de sus noticias, el polo de su eje y el archivo de su casa. En esta soberbia reflexión se manifiesta cuál es el compromiso con la dinastía de la Alhambra, pero a la vez se permite situar su inmejorable posición para reflexionar sobre justamente el sentido del poder y el valor de la historia, la cual no puede ser tan solo una mera exposición de los acontecimientos. En la historia de las dinastías hay una lección para los inteligentes y una advertencia que a aquel es descuidado y olvidadizo de Dios, tanto por el trastorno de las situaciones como por la desaparición de los monumentos y las terribles conmociones que arrastran a las personas y asientas, sin contar con que proporciona a Pablo a las tertulias y regala las reuniones en momentos de intimidad, sobre todo si es una historia aún no reunida en un libro, por ser muy recógnita o muy moderna, pues entonces las personas están más interesadas y amigas de conocer sus noticias. Por esto se desmarcaba de cierta tradición retórica que se había afirmado a los comienzos de la historiografía árabe o isnámica, visualizando en la historia no solo un caudal de ejemplos sino una serie de problemáticas que van definiendo a las sociedades. Y un jandí, un jandí, se permite así el análisis de la historia y poder entonces analizar que en ella existe una cierta repetición y que ésta se asentaba en la naturaleza de comportamiento humano. Para ir a ver a ti, la historia tiene tres funciones principales. La formación de reyes y príncipes, función de orden tecnológico o de propaganda y que se reconozca y que se conozca en la situación del pasado y del presente de Aláncaros. En relación al primer punto, es interesante observar una serie de similitudes con el pensamiento de Nicolás Matiabelo. Podemos atribuir a estos dos elementos, las similitudes en las experiencias vitales de ambos como funcionarios del poder y la dimensión práctica que se manifiesta en su pensamiento más allá de las complejas elaboraciones filosóficas. Esa condición es inseparable de su experiencia como observador que tiene conciencia de los problemas que afectan al gobierno. En el quitar Amal Al-Alam nos presenta una obra que consta de tres partes. La primera se centra en Oriente, la segunda en Al-Ándalus y la tercera en el norte de África y Sicilia. Cuando Ibn al-Jatib comenzó su trabajo, decidió, para no terminar con un escrito parcelado y sin conexión entre los acontecimientos, ampliar su punto de vista componiendo una obra que da cuenta de la historia de las dinastías del Islam. Así entonces, la obra supone un esfuerzo por parte del político para componer una historia de carácter global que dé cuenta de los sucesos políticos no sólo, ah, que los sucesos políticos, perdón, no son más que el decantamiento de un largo trabajo subterráneo que los determina como tales. Por tanto, no es sólo una exposición del pasado, sino también una historia política, literaria y cultural de Al-Ándalus y el Magreb, ya que todos estos elementos conforman parte del crecer humano y son fundamentales en el desarrollo de la experiencia que hace útil a su estudio. Y con esto ya termino. Con todo, esta obra viene a condensar y va a durar la visión de la historia de Ibn al-Jatib en relación a su utilidad. Pues para el colígrafo es válido el hecho de que existan gobernantes niños, si las circunstancias lo requieren, siempre y cuando estén guiados por un buen regente. Para probar lo anterior pone, por ejemplo, el caso de Armand Sock. No obstante, el plan de la misma intenta proponer un esquema universal en donde lo fundamental sean los territorios del Islam. En ellos, a lo largo de la historia, se han manifestado distintas situaciones políticas y de dentro los discursos y discursos del poder. Es por lo mismo importante conocerlos como una experiencia previa, para no repetir los mismos errores del pasado que han sido cometidos por diversos motivos. Por tanto, si existe una conciencia histórica, por cierto es posible tener un conocimiento de nuestra historia y darle a ésta una utilidad como instrumento legitimador del presente y como depósito de las experiencias del pasado. En él se encuentran los errores y los aciertos cometidos, las gestas de los hombres ilustres se matan en esos aciertos y son ejemplos de lo que se debe hacer. De aquellas personas que han puesto su persona, sus bienes, sus hijos y familia en manos de quien te ama a Dios, se comporta bien con él en su autoridad, perdona sus faltas y no castiga su destil. Y también para que sean recordados los castigos divinos y la privación de las misericordias que experimentaron las gentes, a pesar de ser ellos de fe más fuerte y mejor su tiempo. Todo esto porque si bien la historia depende de la acción del hombre en el tiempo, la voluntad de Dios no está genuina de la misma. En suma, la historia es útil en cuanto permite estar preparado para el presente, conocerlo y saber actuar siempre pegado a los designios divinos, donde solo Dios sabe lo que pasa. Muchas gracias, profesor Diego Melo. Recuerdo que Diego Melo es profesor de la Universidad de Iberoamérica, pero también es director de la cátedra Al-Andalus. Y me parece bonito que un profesor de Iberoamérica está aquí en África hablando de un gran ilustre, de un gran erudito, un gran pensador que nos viene de Al-Andalus. Es como reunir aquí tres continentes lo que hemos hecho ayer también en Casa Blanca. Gracias también al profesor Francisco Vidal Castro, también puso su charla, que se titula Personajes Meleníes de Fez en Granada y Personajes Natalíes de Granada en Fez. Algunos casos significativos. Simplemente vamos a abrir un debate y vamos a plantear unas preguntas. Yo sé que hoy es un día santo aquí, y más en Fez, este viernes, viernes santo también, viene el papá. Tenemos la visita, son días felices aquí en Marruecos. Y si hay alguna pregunta, invita a Puntubal. Gracias. 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 Je peux poser une question ? C'est juste une curiosité. Au Chili, vous étudiez aussi les universités dans vos universités et vous utilisez des textes arabes ou espagnols ou… Les deux. Les deux. Ah, les canales. D'accord. 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 Et deuxième petite question, puisque personne ne veut reprendre la parole, je prends la deuxième. Pour ne pas laisser à mon avis. Je constate que, en fait, l'immocratie a été le centre du… d'une culture de l'époque et… mais il n'a pas été le seul. Il y a eu beaucoup d'un amas et beaucoup d'intellectuels, en général, qui ont fait la traversée entre les deux livres, qui ont fait ce partage, qui ont contribué à ce partage. Et la liste que vous avez commencée est bien longue. Tout à fait. Et ce qui serait bien, c'est d'en faire un jour un petit livre avec… on est rappelant ou on est simplifiant. Vous me direz, il y a déjà des publications sur les différents amas. C'est bien vrai. Mais d'en faire juste un texte adjoint à… je ne sais pas, à des communications dans un livre, ce serait très, très bien. Et on les appellera à ce moment-là. Il y aura un partage entre l'Andalusie et l'Éphèse. Parce que c'était vraiment deux cités très proches et c'est completement. Merci. Merci beaucoup. Bon, pour votre question, avant de reprendre la parole que je voudrais, et que je vais dire en espagnol, je voudrais m'excuser, parce que je m'a dit un agrément très important et fondamental, que c'est aux assistants pour leur générosité, leur temps et leur attention pour écouter des choses, à veces, tan extrañas ou aburridas, en les que travaillons avec les autres. Je remercie pour l'assistir, parce que c'est son temps, c'est son intérêt, c'est sa volonté d'être ici en écoutant quelque chose qui nous intéresse à vous et à moi, mais pas à tout le monde. Alors c'est un gentilez que je voulais remercier. Et pour répondre à votre question, brièvement, ma communication c'était sauf Ibn al-Khatib. Pourquoi ? Alors je vais vous demander pardon parce que vous êtes le président de la fondation Ibn al-Khatib et je ne parle pas d'Ibn al-Khatib. Mais Ibn al-Khatib c'est très connu et comme vous avez très bien, vous avez très bien dit, il y a beaucoup d'intellectifs et tout le monde parle d'Ibn al-Khatib mais il faut parler des autres et constater la présence des autres. Grand, petit, moyen parce que la liste est très lourde. J'essaie d'extraire, de choisir quelques cas significatifs par sa traductoire biographique, par ce parcours, je ne sais pas. Trouver ces cas spéciaux. Mais je ne peux pas dire la quantité. Il est très long. Il dit très long qu'il faut, détailler, établir et commettre. Alors c'est une question très pertinente et je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Me gustaría aprovechar pour une question en context de la Université de Jaén. Que nous puissions dire brevement quelle est la dimension des études de la Université de Jaén ? Pues, me gustaría dire que c'est très active, que c'est très important, considérable, etc. Mais c'est très humilde, c'est très modeste. Nous sommes très peuurs, très professeurs, que nous dedicons à l'investigation de manière active, parce que non souvent les circonstances de chaque personne se le permettent. Puis, je suis avec un groupe d'investigation que se appelle, précisément, pour si à quelqu'un lui serve de inspiration ou à quelqu'un lui semble intéressante, les sociètes árabes, islâmiques et cristiennes. Parce qu'il se parle d'un groupe interdisciplinaire, parce que, comme nous beaucoup, nous avons dû recouvrir pour la composité d'un groupe à medievalistes, qui travaillent en l'état de médias, à historiateurs de l'époque moderne, qui travaillent en les sociètes cristiennes. Mais, précisément, grâce à la débilité, nous fortalez la interdisciplinarité. Donc, modestement, nous faisons ce que nous pouvons. En les derniers années, nous avons eu beaucoup de suètes, beaucoup d'argent, nous avons pu contrats, tout le client que nous avons utilisé, nous avons pu contrats aux jeunes et nous faisons ce que nous pouvons. Mais, nous sommes très petits, tous les derniers, tous les derniers, les derniers, les derniers. Merci. 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 desde estos ilustres personajes para poder, digamos, llevar un diálogo de culturas en vez de vivir lo que estamos viviendo. ¿Cómo podemos aprovechar más? Yo sé que se ha publicado mucho sobre el locatif, se ha publicado un libro que se titula El locatif de Bárbara Gorón y de Eurogrupo, ¿no? Pero está la asociación, está la asociación que ya no es tan activa la que conocimos en Loja, pero ¿cómo podemos utilizar una figura, sean los afís, sean Maimonides, sean los grandes Averroes u otros, para poder, a través de estas personas, porque llevar esa misión de dialogar con el otro, no dialogar uno consigo mismo, sino utilizar esas figuras para poder acercarnos más en la línea de lo que hemos estado hablando el otro día en Casa Blanca, acercarnos más por la excusa de recordar el patrimonio. Me parece muy bonita la idea del profesor Messina, de hablar de otros desconocidos, y que son muchos, cada día ocurren. El otro día yo soy traductor de las conferencias casanías, y se hablaba de un, sabéis que aquí en Marruecos el número 7 es especial, siete santos, siete puertas, Dios creó el mundo en Sevilla, luego, es la totalidad del tiempo y del espacio, hay una obra bonita de, el verso de la Mocta de Arabia, y hay dos presos, y están en la celda número 7, y están en una celda número 7, pero dicen que en Marruecos el número 7 la alhambra tiene mucho importancia también, segurísimo, y entonces dicen que hay uno, hay un ilustre erudito que se llama Ibn Barajal, poco conocido aquí. Y este año, ante el rey de Marruecos, se dio una charla, y hoy traducido este año, se va a confiar, se está en la editorial Corregra, se entrega en el Mediterrámalat al emir de los creyentes, y precisamente habla de Ibn Barajal, poco conocido entre nosotros. Y está en Marrakech, tiene su santuario, solo hablamos de Black Pesci, solo hablamos de los conocidos, pero no hablamos siempre, creo que es una bonita idea de profesor Mezín, hacer un anexo de listas de grandes sabios que marcaron la historia, y que se puede también ser un proyecto de futuro, de colaboración entre las universidades, entre el instituto, y entre las sociedades de PES, y hay alguna pregunta. Buenos días, bueno, primero tengo que agradecer a los organizadores de este evento, sobre todo la Fundación de Blancati, y el Instituto Cervantes. La verdad es que yo formo parte de las dos cosas de ahí, que saludo el gran trabajo que está llevando Oscar, así como el profesor Mezín. Mezín. Mez. 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 especialistas. Pero yo Chile es un país que tengo con él una relación sin conocer. Chile, bueno, fui muy pro Allende, tuve la gran suerte en mi época parisina de conocer a todos los exiliados de Allende, Rojasmit, Jack Chongchol, Quilapayun, toda esta gente hasta me sentía chileno. Y hoy día tengo un gran amor a Chile sobre todo por un gran escritor, Roberto Bolaño. No hay una noche en que no pongo entrevistas de él, no vuelvo a leer Detectives, vuelvo a ver 2666 y tengo también la divinidad hacia Nicanor Parra y Pablo Neruda que voy a decir. Pero me gustaría saber ese interés que hay sobre los estudios árabes y los estudios andalusíes. Por lo que sea, hay un centro Mohamed VI en Kikongo. Yo he tenido este año el honor de recibir al alcalde la serie de traductor e intérprete. Y ¿a qué viene? Porque hay un gran especialista en la literatura marroquí que trabajó con el gran Mohamed Chukor Nervo, el Macías. Y ¿a qué viene? Es un interés, esa attraction mucho entre Marruecos y Chile. Para los francophones, yo quiero hacer un pequeño resumen. Es que yo tengo un gran amor a Chile, y por todo que yo conocí todos los exilés de la época de la GND. Yo he tenido la gran ocasión de conocer el ministro Jack Schulte, quien ha hecho la reforma agricultura. Y todos los grandes exilés con los que a París VIII, yo he tenido una relación muy cordial y me sentía a un momento en que a un momento, incluso Chilien, con ellos. Y yo comprendo que hay un interés, y vu que hay un centro cultural en Kikongo en Kikongo, en una ciudad littoral. Y yo le demanda a Diego Menor, esta relación, esta affinidad que hay entre Chile. Yo puedo decir que Chile es el Marruecos y el América Latina. Es que no hay mucha affinidad. Y entonces, ¿a qué sentido? Y sobre todo, hay grandes equipos que se sienten, parfois, pro-arabes, pero es para el verano. Yo creo que es un turco, es de origen árabe, no es un romanista. Gracias. Sí, gracias, profesor Akalai. Me piden que les presente el autor de la pregunta. Profesor Akalai es profesor aquí en la Universidad Mediterránea de Efe. Es conocido en Granada, sobre todo, porque ha vivido un montón de años en el restaurante de su mujer, incluso. Fui rebajador de Marruecos sin cartera. Y una primera vez que me conocí era cuando llegó con el alcalde de Eloja a esta institución. O sea, el profesor Akalai. Y gracias también por los agradecimientos a los patrocinadores. Eloja. Gracias. Gracias, profesor Akalai. Simplemente antes de dar la palabra al profesor Diego Melo, yo estuve en Coquimbo en el año 2009-2008, y he visto el Centro Mohammed VI, y está a La ciudad de Coquimbo está a 500 kilómetros de Santiago de Chile y es una ciudad que tiene playa y montaña. Y se ve el centro de Mohamed VI en una montaña, una iglesia y una sinagoga, porque el alcalde en su momento quería representar las tres religiones. Y se empeñaron cuando pensaron en construir una mezquita centro cultural, es la única que tenemos, estuvo también detrás de este trabajo que ayer hemos tenido en Casablanca y que dio una charla en esta línea. Y se está publicando, de hecho algunas de las actas que vamos a sacar a la luz se van a publicar con la colaboración del centro Mohamed VI para el diálogo de culturas. Profesor Melo le va a contestar a lo que le hacen. Sí, habría que distinguir en distintos momentos el término de la relación que puede existir entre Chile y el mundo árabe. Primero, este mundo árabe en general. A fines del siglo XIX o comienzos del siglo XX hay una migración muy importante de gente que viene desde Siria, desde Lima, ¿no? En primer momento, y después también una gran cantidad de gente que llega desde Palestina. Y de hecho Chile tiene la colonia más grande de Palestina fuera de Palestina. Y eso hizo que existiera una comunidad, una colonia bastante activa, que en un comienzo le costó mucho integrarse. Ahí hay todo un proceso de integración que tiene que ver también con casamiento con mujeres chilenas, por una parte, o de matrimonios mixtos que van generando ahí estos vínculos. Y se generaron en un comienzo una serie de organizaciones sociales que llevaron al desarrollo finalmente de un centro de estudios árabes que se va a alojar en la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile. Esas organizaciones sociales tienen varias cosas interesantes, publicadas en periódicos, en árabe, etc. Hay un archivo sobre eso, incluso en la biblioteca nacional. Bueno, en términos de la comunidad, hay una serie incluso... Sí, 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 lo dijo, lo dijo. Pero, sí. Y ese centro, bueno, funciona hasta el día de hoy en la Universidad de Chile, pero es un centro que ha focalizado justamente su interés desde el estudio del conflicto palestino-israelí y básicamente en temas más bien de desarrollo político contemporáneo. Y somos, digamos, porque, bueno, incluyo, no creo que sean más de dos, es que nos dedicamos a temas que están relacionados también con el mundo de Magreb y Arándalos. No es especialmente un tema de interés, digamos, general. Pero, cuando el alcalde de Coquimbo, que era Pereira en ese tiempo... Ahora el hijo es Pereira. Claro. Óscar Pereira, el padre, tenía esta idea entonces que era de generar una suerte como de polo de las tres religiones. Vino primero la construcción de un edificio, bueno, que es bastante feo, que se llama la Cruz del Tercer Milenio, pero una cruz inmensa que está ahí en un salón que se llama Cerro Vigía. Y luego entonces vino la construcción del Centro Mohamed Sexto, que creo que la persona que comenzó la gestión de eso fue el embajador, que estaba antes de Chevrolet, que era Buceta. 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 Y el centro entonces se construyó y se estableció ahí, la gente comúnmente le llaman la Vizquita de Coquimbo. Pero yo creo que la persona que ha generado el mayor vínculo entre Marruecos, digamos, es el primero Chaui, el mercado de Chaui, que ha tenido una preocupación fundamental en generar una plataforma cultural de conocimiento, en otras palabras, del mundo marroquí en Chile. Por medio entonces de la publicación de un gran catálogo de obras de escritores marroquíes, tratando, en otras palabras, también de proponer una suerte de comunidad, de una idea similar, de una cierta cercanía en los temas que están detrás de esa literatura. Y luego también ha tenido un papel muy importante Ahmet Aipelay, que es el director del centro cultural, porque él ha sido el principal, digamos, promotor o difusor de esto. Ha sido tanto Chaui con Aipelay, los que han generado esta llegada o difusión de la cultura marroquí en Chile. Y sobre todo, a partir entonces de una obra cultural, que ha tenido alto y bajo, porque en algún momento Ahmet Aipelay volvió aquí a Marruecos y el centro entró en un proceso bastante oscuro, digamos, de que no había nada ahí. Se cambiaron entonces los administradores, no había nada, claro, el cambio de embajadores, hasta que ahora volvió de nuevo Ahmet Aipelay. Y de hecho yo estaba mirando acá, en la biblioteca del Cerrante, hay muchos libros de ese catálogo publicado por Chaui, con una gran cantidad de libros. Chaui se ha preocupado fundamentalmente del tema de la publicación de la poesía, publicación de literatura, y sobre todo, lo que le interesaba mucho a la biblioteca de Chaui, es el tema del diálogo de las civilizaciones. Y se han hecho una serie de encuentros del diálogo de las civilizaciones, van en el sexto o en el séptimo, que se hace cada dos años, con una gran cantidad de profesores de mercado, y muchos profesores marroquíes que han ido. Y entonces, eso es muy interesante porque es una actividad que se hace para el público general, y lo que ha hecho es aterrizar o acercar entonces estos temas de vinculaciones, como el pasado colonial, los discursos que tienen que ver también con el tema de ciertas visiones dictatoriales, etc. Hay una historia reciente, común, entre los dos países, que tiene ciertos niveles similares, y eso, ¿verdad?, genera un cierto acercamiento. Y eso ha generado un interés a todo esto que existe. Pero, lo del sitio que yo le hago de la Universidad de Chile va por otro lugar. De hecho, yo trabajé ahí también. ¿Y hay estudiantes donde? ¿En el centro estudiado árabe? Sí. No, no, en el centro estudiado árabe son cursos de extensión, más bien de conocimiento en general, hay un curso de árabe estándar, hay un curso de historia en general de la sociedad musulmana, pero no es un centro de investigación, no hay un centro de extensión. Tuvo en algún momento una revista que luego no siguió. No siguió. ¿Puedo añadir un mot, justamente, en francés? L'ambassadeur du Maroc, là-bas, es Quenzal Vali, ahora. Quenzal Vali. Quenzal Vali, sí. Quenzal Vali es de Fez, ¿no? Quenzal Vali es de Fez. Él es de la Fundación Immocracia. Quenzal Vali es de Fez. Quenzal Vali, nos l'avons publié au début en arabe, ensuite en francés, et enfin, nos l'avons publié en espagnol. Et c'est Quenzal Vali que se s'est occupé de la traduction. Je vous en prie. Je vous donnerai un exemple. Je m'exécuai un, trois ou quatre. Dans votre traduction, je les ai prévenus. Voilà. Quenzal Vali, en un momento pensaban en hacer una traduction de la guitarra arama, una traducción, commentaban, ben, pero vais a ver que tenga tiempo, que nos dure la parole y nos dure tanto tiempo. Sí, le toca a Paco, a Francisco, me gustaría contestar, pero si quiere, escucha la pregunta del profesor, a la portilla, también, que es la Universidad, es una duda, la patrulla de letras. Vamos a escuchar su pregunta. Él habla bien en español, ya lo sé, y también es un buenísimo profesor de estudios islámicos y de otras asignaturas. En primer lugar, quiero agradecer al profesor, a su visita, a su visita sintética, a su visita, a su visita, o tremendo, o tremendo. Y por Woody, el profesor activó, por su intervención, El segundo lugar, pero en el Parlamento, vamos a ver el tema. ¿Por qué los votos en Granada? ¿Y por qué las cuestiones, los votos en el Estado? ¿Hay una necesidad? ¿Verdad? 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 La segunda pregunta es el que es Torca. ¿Tiene una relación con los votos con Fran? ¿Un viaje? ¿No? ¿No tiene? Le pido al profesor Francisco Vidal que sea lo más breve posible para poder reentendarlo por tiempo. Hoy es un diálogo. Sí. Pues, antes brevemente, pregúntanos un día, una última pregunta. De Granada, es porque hay situaciones nuevas que nunca se habían planteado y era un foro de ciencia. Como respecto a la pregunta del profesor Martelay, yo creo que el profesor Diego Miro ha sido muy modesto, pero una de las claves de que en Chile haya estudios de alándanos y rafraos con mi madre es la apertura intelectual y científica. Todos los países, España, Marruecos, Chile, estudian lo suyo. Y es natural, y es legítimo, y está bien. Pero también hay que abrir y estudiar cuestiones que se salen de lo meramente local. Yo también he pagado mi tributo con estudios de Jaén. Pero hay que tener esa dimensión de la ciencia, que es universal. Y en Marruecos se puede estudiar sobre Japón y en Chile sobre el Andalucía. Además de que, a través de España y de la historia, el legado histórico de España, hay una unión de Chile con el madre. Es un pasado y un legado. Ya es pionero y como cualquier ciencia, campo que se empiece a trabajar desde el principio, es realmente difícil. Y yo sí quiero reconocerle y hacerlo públicamente, que empezó solo. Ahora empieza a tener un poco de ayuda. Pero es muy meritorio empezar de cero un campo en un país que nadie estudiaba hasta que él empezó a interesarse. Gracias, madame. En lo que concierne Jaén, yo reconozco esas universidades pequeñas, pero está siendo un gran trabajo. Yo estuve hace, invitado, porque era de Carlos del Argentino, profesor de Derecho y Orofeo. ¿Cómo se llama? Para Viñal. Para Viñal me invitó, que tenía un foro muy interesante sobre inmigración, globalización. Y yo ahí torié con nada menos que Javier de Luzga, Sermin Geyer y Ignacio Ramonet, con toda esta gente. Y también tenemos un buen departamento de antropología con Danta, mi amigo Danta. Y para los universidades que sois, estáis haciendo un gran trabajo. Y sobre todo que tenéis un parador. No sé por qué no le sacáis mucho marketing turístico, porque estuvo ahí hospedado Charles de Gaulle y poca gente lo sabe. ¿Sí? ¿Se usa? ¿Hay una suite ahí? Sí, sí. Charles de Gaulle vino de Francia, quería conocer a Franco y pidió una reunión y estuvo ahí. Y si vas por el parador, que te enseñen la suite. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar toda la respuesta, quiero agradecer a nuestros profesores, Francisco Vidal Castro, Diego Melo. Y también recordar a la Fundación de Bucatib, al Instituto Cervantes, al Ministerio de Cultura. Y hay una pausa de diez minutos y una recepción que nos ofrece el Instituto Cervantes. Y damos las gracias por ello.